Corazón Espinado Esta mujer me está matando, ha espinado el corazón Por más que hasta de un lugar, mi alma me da razón Mi corazón atrasado, viviré abandonado A ver que tú que sabes, dime mi amor, mi amor, mi amor Y que más que, ah, 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 corazón espinado Cómo me duele, me duele mi alma, ah, ah, ah Cómo me duele el amor Cómo me duele, me duele el corazón Cómo me duele, me duele el amor Cómo me duele, me duele el amor Cómo me duele, 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 me ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!